Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una hoja de cálculo como esta. Una hoja de cálculo de control de pedido. Puedo hacerla de pedido, puedo hacerla de lo que quieras. ¿Vale? Os metéis en Google Sheets. Si entra alguna vez, cuidado con la I. La I es larga. No es lo mismo Google Sheets. Que Google Sheets. ¿Vale? No quiere decir lo mismo. Iniciar sesión. Con la cuenta de la junta. Si funciona. Y hago una hoja nueva. Y ahora me paro. ¿Vale? Hoja de cálculo en blanco. Y me paro. Y espero que lo hagáis. Venga. Ya tengo mi hoja de cálculo. Lo primero es... Ver bien. Si tenéis el zoom, mejor. No os vais a quedar ahí sin ver nada. ¿Vale? Ahora voy a poner... Fijaros en mi hoja. Que paso la eso. Que bonita es. Proveedor. Número de pedido. Fecha. ¿Qué más he puesto? El importe. Y de un pedido que yo hago, lo importante es que tenga la factura y si se ha recibido o no. Ya está. Para llevar un control. Entonces yo puedo tener una hoja como esta, infinitamente larga, con todos los pedidos que voy haciendo, para controlar la recepción del pedido y la factura del mismo. ¿Por qué? Porque la factura, si yo no la tengo, no me la van a pagar. O sea, la pago yo y luego me la pagan a mí. Yo no puedo pagar hasta que no tenga la factura. ¿Vale? La factura es un documento oficial que indica que se ha producido un cambio de material. Ellos mandan un material a mí y me mandan una factura. ¿Vale? Me dice, me tienes que pagar tanto. Es un documento oficial. Una vez que yo la pago. Bueno, también puedo señalar si la he pagado, ¿no? También está bien. Pagado. ¿Vale? Está bien. Ahora, proveedor. Pues yo, me dicen que hay que pasar las cosas en cosas del mundo real, para que aprendáis lo que hay en la vida. Esto hay en la vida. Bricogit. Bricogit tiene un montón de cosas chulas de robótica. El número de pedido es el 597444. La fecha fue el 13 de mayo cuando lo pedí. No lo podés bailar. Importe. 255,45 euros. No pone el euro. Ahora os diré lo que tiene que poner. Factura. Si tengo factura o no. Todavía no la tengo. Bueno, voy a poner que esta sí la tengo. Yo le pongo una X y ya está. Está pagado. No lo hemos pagado y no lo hemos recibido. ¿Vale? Pues ya tengo yo un control. Bricogit. Electan. En el mundo real no te puede inventar los nombres de las empresas ni los números de facturas. Y más importante, no te puede inventar los importes de la factura. Tienes que pagar lo que pone porque si no debes dinero. ¿Vale? Importe. 50,07. Factura. ¿Esta la tengo? Sí la tengo. Robótica. Ro-bótica. Número de pedido. 70.249. Y que aquí no se puede no inventar las cosas como en los exámenes de matemáticas. Que te inventé los resultados, ¿no? Hay que poner lo que es. La realidad es tozuda. Es así de tozuda. Es que lo que es, es. Si tú no le pagas este dinero no te van a dar el servicio. Lo que tú le pides. Está, es así. La vida no puede hacer lo que te dé la gana. ¿Qué vamos a hacer? Robotopía. Fijaros que aquí el pedido tiene otra forma de escribirse. En vez de ese número es un conjunto de letras. O sea, el número de pedido puede ser que a ti te dé la gana. Cada empresa pone el suyo. El código de pedido. El número de factura no. El número de factura es legal. Es un documento legal. Tienen que empezar en uno la primera del año. Y seguir. ¿Vale? Ya hay variaciones. Pero básicamente hay que ser uno del 2024. Dos del 2024. Las empresas que tienen muchas facturas inventan otros códigos. Que siguen la ley pero les vienen bien a él. ¿Qué? ¿Cómo? Brico Geek. Robotopía. En Robotopía me voy a gastar 142,6 euros. He pedido unos drones. ¡Oh! ¡Oh! Que eso no lo van a tocar los buenos, claro. No me pido yo de dejarle yo el drone a nadie. Ah, la de Robotopía es la única que no tengo. Luego, Robotshop. Esto tiene que ver con lo que yo... Hombre, yo sí porque soy informático. Claro, es que hace tabla y eso tiene que ver. Pero es que también yo estudio informática de gestión y esto es lo que yo estudié. ¿Te lo enseñan? Sí, porque lo estoy enseñando yo. Tú tienes que aprender cosas. ¿Por qué? Porque la vida te... O sea, es que tienes que saber lo que es un pedido, lo que es una factura, si vas a trabajar en una empresa. Punto. No hay más. Es que no me lo explican en el colegio. Es que no hace falta. Tú eres inteligente ya para aprender. Sol Electro Shop. Esta es buenísima. Esta tiene de todo. Pero me faltan cosas. Que no se la he pedido. Y otras cosas que no tienen en stock. El stock quiere decir que no las tienen. ¿Vale? No hay existencia. Cuando lleguen, pues yo le he puesto un aviso de que me las manden. Y su electrocción es muy buena, por eso le pido más cosas. Porque tiene más cosas y el servicio es muy bueno. De un día para otro están las cosas aquí. Y hay mucha variedad. ¿Vale? Y atienden muy bien. Esto es lo que me dijo. Paga. Y esa gente atiende muy bien. Pídele. Pues vale. Pues es que si te atienden bien, si hay un problema, te llaman. Y eso, pues eso es importante. No te llaman y te dicen. ¿Puedo poner lo que me dé la gana en el pedido? No. No. No te dicen eso. Venga, factura. Me falta solo de Robotopía, ¿no? Las otras las tengo. Muy bien. Voy a esperar un poquito y lo vamos a poner. Bonico, bonico. Bueno, ya tenemos los datos aquí. Yo ahora esto se lo voy a mandar. Ah, le he añadido otra cosa más. Que no lo quiero enseñar porque son datos privados. Le he añadido una columna que es el número de cuenta bancaria. De forma que Paco ahora coge. Y va pagando. Va, coge los números. Le mando la factura también porque si él no ve el papel, no paga. Cuidado. Esto va a ser con la factura. Tiene la tabla delante. Mira, el número de cuenta que coincide con el papel y paga. Y entonces en cuanto paga, ya me lo mando. Entonces entre mañana, el lunes y el martes me van a llegar un montón de cosas. Que tengo que hacer unboxing. Ahí la cámara. Voy a hacer un montón de unboxing. ¿Por dónde lo subes? Por el vídeo que estoy haciendo. Igual que aquí. Ponerlo bonito. Por ejemplo, esta columna no tiene que ser tan ancha. Esta tampoco porque solo hay que poner una X. Estas columnas pueden ser un poquito más estrechas. ¿Vale? Ya está. Ahora, esto por ejemplo, yo lo pondría central. Por ejemplo. Esto, los números, los euros, los dineros, yo lo pondría en euros. ¿En euros dónde está? Está, espérate. Lo voy a enseñar a la barra entera. Voy a poner la lupa. Para que veáis de cerca lo que es cada botón. ¿Vale? Mirad. Aquí tenéis. Tamaño de la letra. Si lo quieren en euros, en porcentaje. Reducir decimales, montar decimales, negrita, cursiva. Tachar, color del texto, color de relleno. Alineación. Tenéis un montón de cosas. La que a mí me interesa a mí es la del euro. ¿Vale? Porque al darle aquí, me va a poner en formato de euro. Que está mucho más bonito. ¿Vale? Aquí está el euro. Ya lo he liado. Venga. Poco más. A ver, la fecha. También puede ser un poquito más estrecho esto, ¿no? Ahora, el pedido, tengo un problema. Porque algunos se pegan a la derecha porque son números. Y otros a la izquierda porque son letras. ¿Dónde lo pongo? En el centro. ¿Dónde lo veis mejor? Ahí. En el centro. Centro. Y ahora lo que haría yo sería poner esto en negrita. Otra vez negrita hasta aquí. ¿Por qué B significa negrita? Porque viene de bold. 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 Bold como negrita. Y ahora yo le pondría borde. ¿Vale? Yo seleccionaría todo y le daría a dónde están los bordes, José Luis. Voy a buscar. Yo si no encuentro, busco. Mira. Pi, pi, pi. Predeterminada. Negrita. Anda, borde. Le voy a dar. Pon. Ah, mira. Le puedo poner todos los bordes. Borde en medio. Borde en lado. Borde en no sé qué. Le puedo poner color del borde. Rosita. Por favor, estoy grabando. Te calla la boca. Gracias. Pose más borde, ¿eh? Le voy a dar aquí. Pon. Una cosa me falta nada más. Hay cosas que estas salen negritas. Por ejemplo, le voy a quitar la negrita. Pero a mí me gusta saber cuánto dinero me he gastado. Imaginaros que yo tenía de límite 1000 euros. Voy a ver cuánto me he gastado. ¿Dónde veo cuánto me he gastado? Calculadora. No. Calculadora de qué, yo. Para calcular. Para sumarlo todo. Para sumar. Tenéis esta E. ¿Veis esta E aquí al final? Sí. Esa E. Pues le dais. Os ponéis primero en la celda de abajo. Aquí de esto. Abajo de esto. Le dais la E y le dais suma. Suma. ¿Qué número quiero sumar? Pues quiero sumar. Desde aquí hasta aquí. Y le dais a intro. Os nada, me he pasado. Oju. ¿Ahora qué? No tengo para yo lo que quede, ¿no? No. Yo he hecho los cálculos antes. He visto lo que voy a pedir. Lo tengo todo calculado. El lado de cálculo me dice cuánto dinero me queda. Me sobra. De una cosa me sobran 30 euros. Y de otra 7 euros. Y he dejado que sobre algo. Por si hay que pagar gastos de envío. O cualquier cosilla rara. Si no, se paga. Pues se queda para el año que viene. Para comprar pilas. ¿Vale? Precioso. Primer trabajo. Segundo.